¡Suscríbete al canal! 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 Es que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que te lo puedo entender Solo sé, solo sé que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Si te digo dime que me va a pasar Vas a hacer odio contra tu amor ¿No será que llegará a quererla más? Porque hay tristeza Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Si te digo dime que me va a pasar Vas a hacer odio contra tu amor ¿No será que llegará a quererla más? Chicas, chicas Yo no sé Para la promoción 1998 Gentiles Siempre gentiles, gracias La gente bonita Salta a tu chela Salta a tu chela Salta a tu chela Levántame la botella a los cheleros ¿Dónde está la gente más alegre chelera? Se recena Señoras y señores En la voz auténtica y original La voz patentada del estilo gentil Rubén Rubén Que tiene Arriba Y la palma Arriba Y la palma Arriba Y la palma Arriba Con la palma Arriba Ahí Y la hacemos Porque está quedando grabado Gracias a Encantos David Roxanilla Felicidades Yo digo más que luz Y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes Que no lo puedo entender Solo sé Que hay dolor Julián ¡Fuerte! Porque aquí se sentí Corazón Porque la odio Y siento amor Yo digo Dime que me pasa Así se lo dio Con tanto amor ¿No será que llega Algo a querer Nada más? Porque aquí se sentí Corazón Porque la odio Y siento amor Yo digo Dime que me pasa Así se lo dio Con tanto amor ¿Será que llega Algo a querer La baja? Yo no sé Y lo que está Con su chanchita Saca tu chela Saca tu chela No será camarón Saca tu chela Saca tu chela ¡Eh! ¡Oh! ¡Haga la chanchita, Lucho! ¡Oh! 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 Wilson Tarapa La familia Tarapa ¡Popa! ¡Ya voy! ¡Llegué! ¡China, su grito! ¡Río! ¡Esta es la cumbia! ¡Oh! La gente Chévere ¡Encantos! ¡Producciones! ¡Encantos! ¡Incantos! ¡Se la saben! ¡Si tú quieres cumbia! ¡Sígueme! ¡Eh! A la gente binacional La gente chévere de Chungulho Me enamoré De una chiquilla que ría Ella era de Vamos a cantar señoras y señores En la voz de Roe Que me sacó de esta vida Que no existe ya en la boca La brujer que tanto da Se burló de mí Me enamoré De una chiquilla perdida Me enamoré De una chiquilla perdida Cantamos chicas Toda mi vida Pero eso me ya te di Pero a ella no le importa Se burló de mí Me enamoré Me enamoré De una chiquilla perdida De una chiquilla perdida De una chiquilla perdida Chungulho Chungulho Corazón Agarre Y la pala sin la palma Y la pala sin la palma Y la pala sin la palma Con los brazos arriba Boma Gonzalo Muchas gracias En canto Brozones Grabando Traiviendo Y transmitiendo en vivo En canto Brozones Hoy en la ciudad Venga Altiplática De Juliaca Y es que Comenzando cariño Para ustedes Tiene Que pasa con esta vida Que no existe ya De enamoré La mujer que tanto amaba Se burló de mi amor Me enamoré Me enamoré De una chiquilla perdida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla perdida La traerá toda mi vida Corazón brillante Pero a ella no le importaba Se burló de mi amor Me enamoré Me enamoré De una chiquilla perdida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla perdida Me enamoré De una chiquilla perdida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla perdida De una chiquilla perdida Me enamoré Me enamoré De una chiquilla perdida Me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Bien, bueno señoras y señores, damas y caballeros Levántenme la mano la gente, chévere La gente que quiere vacilarse hasta las 5 de la mañana Levántenme la mano arriba Y palmas, y palmas, y palmas, palmas, palmas Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas Sin parar, sí, sí, ay qué rico, sí, sí Ay qué rico, sí, sí, ay qué rico, sí, sí Con las palmas arriba, moviendo la cadera, la cintura La cadera, la cintura, ahí, chévere ¿Dónde están los bacheleros? Levántenme las botellas La gente polenta que está por acá Los que son chicheros de corazón Levántenme la mano los chicheros Ya, los que están en espera del tema La víbora, amor de pobre Para Yola Ya, bien, rojo cuando quieras Listo por el lanzadiento Dice Dice ¡Hey! ¡Hey! ¡Gendines! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡El grupo! ¡Gendines! ¡Hola, niños! ¡Para ti! ¡Chichaco linda! ¡Gendines! ¡Chichaco clase! ¡Ahora! ¡Por siempre y para siempre! ¡Felicidades! ¡En la voz de Rodri! ¡Más amigos! ¡Ahí! La gente más alegre que está por ese lado Levántame las palmas ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Sin llorar! ¡Canta mi cosa! Por tus mentiras yo ¡Vas aquí! Sin parar, sin parar Arrepentir a llorar ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Lo que me has hecho a nuestro amor Siento niña para ahora Siento que seas, la vida ¡Sin aquí mismo se va a dar! ¿Por qué les digas, querés? ¿Por qué te supo a querer? Siento que ibas a acasar ¡Vas a llorar! ¡Cantarillo! Siento de los niños ¡Vas a llorar! ¡Llando! Siento que seas, la vida Siento que seas, la vida Siento que seas, la vida ¡Vamos! ¡Con cariño! ¡Arriba! ¡Cantines! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Ven! 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 ¡Arriba la botella! ¡La cerveza para arriba! ¡La botella para arriba! ¡Chica, su grito! ¡Felicidad, David! ¡Chica, su grito! ¡Felicidad, David! ¡Otro grito para Roy! ¡Ahí! ¡Chene! ¡Por tus mentiras! ¡Se vive la mierda! ¡Arrepentida! ¡Ay, señora! ¡Oh! ¡Con el sufrir! ¡Carry! ¡A tu tía, hermanos! ¡La mierda, Chene! ¡Chiquilla! ¡Upa! ¡Felicidad! 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 ¡Por tus mentiras! ¡Pues algo! ¡Bien! 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 ¡Sonido de nuestro compañero! ¡Vaya! ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¡Una gran amiga en el sur peruano! ¡Gracias, Yolanda! ¡Ay! ¡Y a toda la gente chevere! ¡Juliaca! ¡Vamos a Jantar, chicas! Por mis mentiras lloran, vas a pagar, vas a pagar Arrepentir a lloran, vas a llorar, vas a llorar Porque te has hecho a tu amor, siento niña para abrazar Porque se hace la vida, si a ti mismo se paga Porque te has hecho a tu amor, siento niña para abrazar Que te has hecho a tu amor, siento niña para abrazar Cuando muriera tú bailarás, todas las dudas llorarás Porque te has hecho a tu amor, siento niña para abrazar Los dicheros que tienen, yo la mano se ríe Eh, eh, Juliana, ríe Los dicheros que tienen, yo la mano se ríe Gracias, Juliana Para Viola Violita Gracias a tu canción, eh Bueno, señoras y señores, damas y caballeros Yo quiero escuchar Tres Gira Tres Gira por La Noria Tres Gira por Roxanita Ijí 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 Ya Y por David ¿Dónde están los dichos de David? Levántame los brazos, levántame la mano David, Roxanita, felicidades A los padrinos, Roy A los padrinos también De punta a punta Un abrazo Bienvenido Estamos en el segundo día Estamos en el segundo día Felicidades Como se es agosumbrado ofrecer las fiestas aquí en esa bella tierra De Juliaca Y que para la bronca Esa mujer Me engañó con mi mejor amigo Fíbora Así se llama esa canción En la voz original y auténtica del Roy Esa mujer Sabe bien Que yo no la quiero Y no tengo otra mujer Como ganda Juliaca Esa mujer Sabe bien Que yo no la quiero Y no tengo otra mujer Chicas, fuerte Si me engañó Con quien confía, mi amor Su cariño y su amor Es como un veneno Vígula 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 Con quien salva Mi corazón Vígula 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 Tu vida Se desnudirá Chicha con clase Con clave Vígula 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 Felicidades Saludos especiales para David Saludos para los padrinos Felicidades a David Roxanita A los flamantes esposos En este día tan bonito y especial Queremos hacer nuestro saludo musical Ándale llegando a nuestro cariño Vígula Por favor Saludos bien Gentiles Y las vidas Arriba Y las bandas Arriba Y las bandas Arriba Vígula Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Sin embargo Me calló Lo día mío Su cariño Y el sabor Es como el día Vígula Vígula Quieres Alvar Mi corazón Vígula 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 Tu vida Se despedirá Alea Gentiles Vígula Que nombre Que amplias Vígula 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 No tienes No tienes Alvar Mi corazón Vígula 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 Se despedirá Quieres Arriba La gente Juli La gente Chumbullo La ti La gente Juliaca Se despedirá Arriba la moneda La gente chévere Aquí la gente que está por ese lado Tiene piste de músico, salobra La gente chévere que está por aquí Y también a los amigos que están en la parte central Salobra, Jovanita Un abrazo, Giovanna Gracias también a toda la gente Que llegó de diferentes puntos De la bella localidad Del sur de Urán Un abrazo gigante Para la gente de los Verdes Chévere Un abrazo Hermanos músicos En el sur peruano Y esa canción que viene Porque eres mala Mala de mi corazón Toma Un cariño Levánteme la mano a las mujeres que son malas Las malas Por serán Y los hombres malos Reconózcalo Arriba Arriba La palma Arriba 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 tripopo Porque soy pobre, me desprecias, porque me paga Soy pobre, me desprecias, hay mi amor Porque soy pobre, me desprecias, hay mi amor Sabes, sabes, sabes que te amo, pero no soy tu pares Si me te llamo y me miras, qué dolor Porque eres mala, eres mala, eres mala, con mi corazón Porque eres mala, eres mala, mi amor Porque eres mala, eres mala, con mi corazón Porque eres mala, eres mala, mi amor Alfredo, sabes lo que te amo, más arroz Y hay gente de sonido y luces, Fender Chicas soleras, un grito Más fuerte Chicas, un grito La gente chelera, la gente cervecera La gente de Juliana Levanta la palma hacia arriba y así En la voz de Roy Patentados en mi corazón Y salido Eternamente tú y yo Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Sé que eres mala, con mi corazón Yo soy pobre, tú eres preciosa, mi amor Porque soy pobre, tú crees mi dolor Sabes que te amo, pero no soy tu condición Y me miras que dolor Pero te extraño, tú me contesta que dolor Porque eres mala, eres mala, conmigo un beso Eres mala, eres mala, mi amor Porque eres mala, eres mala, conmigo un beso Eres mala, eres mala, mi amor Porque eres mala, mis amigos, que tienes Y a la gente de Encanto, Protecciones Arriba, la mensa, arriba, Juliana, arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Buelo, hombre! ¡Buelo, hombre! ¡Buelo, hombre! ¡Buelo, hombre! ¡Buelo, hombre! ¡Sala, profesor! Bien, señoras y señores, damas y caballeros ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡La gente que está en la parte del fondo! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Arriba! ¡Levanten el brazo! ¡Levanten la mano! ¡La gente de Juliaca, la gente de Chene! ¡A los grandes hermanos del sur peruano! ¡Un abrazo! ¡A nombre de toda la banda de los gentiles! ¡Hoy domingo! ¡Domingo de fiesta! ¡En compañía de los flamantes esposos David y Roxanita! ¡Un abrazo! ¡Para los madrinos de la misma forma y de la misma manera! ¡Un abrazo grande! ¡Bien! ¡A ella le entrego la llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡De mi corazón! ¡De mi corazón! ¡Si yo le voy a pagar! ¡A quién no le quiere! ¡La N de Chunguyo! ¡Llego! 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 Dime corazón Dime corazón Si yo no puedo amar A esa fe Dime No me engañes Corazón No quiero sufrir No quiero llorar Chicas, 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 viene A ella le entrego La llave De mi corazón A ella A ella le entrego La llave De mi corazón A ella le entrego La llave ¿Por qué lloras? A ella A ella A ella A ella le entrego La llave De mi corazón A ella le entrego La llave De mi corazón Salud Salud a la gente De chévere Salud a los amigos A la gente Piola Concejo Vamos a pegar un poquito Vamos a pegar un poquito A ella le entrego A ella le entrego Corazón 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 El cielo Debo amar A esa mujer No me engañes Corazón No quiero sufrir No quiero llorar Chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Viene Ahí le entrego La llave De mi corazón Yo la llave La llave A ella le entrego La llave De mi corazón A ella le entrego La llave De mi corazón Bien Ya he comentado Me he comentado Que el día de hoy Tenemos la presencia De muchas mujeres solteras Yo le pregunto, chicas ¿Hay mujeres solteras Esta noche? Levánteme la mano A las mujeres Que están solteritas Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis solteras Y levánteme la mano A los hombres solteros ¿Dónde están los varones Solteritos? Aquellos machos solteros Eternamente solteros De la puerta para afuera De la puerta para afuera Así como la gente De Paras, por ejemplo Así como la gente De Los Anillos De Sonido y Luces Así como la gente De Encanto Producciones Chere Recuerdo el día Que me conocí Lo viro Yo me enamoré Cantines Señora Bravio Yo la palmas Ahí Y la palmas Arriba Y la palmas Arriba Y la palmas Arriba Recuerdo el día Recuerdo el día En que te conocí De tu dulce mirar Yo me enamoré Confiado en tu amor Me puse a trabajar Confiado en mi amor Me puse a trabajar Mi amor Mi amor Mi amor Yo te entregué Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Trae suda Mi amor Con tus infancias Hay eso Hay eso de parar Infierno Alta mujer Hay eso de parar Infierno Alta mujer Chica su grito La voz sufre Es la voz de Roy Bailando La gente Caleta Arriba Con las palmas Arriba Saltando 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 Arriba Saltando 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 En que te conocí De tu dulce mirar Yo me enamoré Confiado Confiado en tu amor Me puse a trabajar Confiado en ti Mi amor Me puse a trabajar Mi amor Yo te entregué Mi vida Entera Trae suda Mi amor Con tus infancias Hay eso de parar Infierno Alta mujer Hay eso de parar Infierno Alta mujer ¿Por qué? Richie ¿Por qué decías Te quiero y te amo Si tú Si tú es mentira Si tú es mentira Yo no sufre Yo soy Yo no sufre Yo no sufre Amor Este gran acontecimiento A la hora de David Y su bella esposa Rosanita Felicidades Rosana David Silencio Ese va a ver Dilema fue quererse Cuidarte La historia La historia La historia La historia La historia de los gentiles El grupo Gentiles Eternamente tuyos Eres de su ¡Arriba! ¡Hey! 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 Eboni Rosano ¡Haz de salir! Con elegancia y estilo musical Gentiles Será imposible Volver a quererte Mi amor no lo daré ¡Aquí nada te lo dejó! Alado izquierdo Con tus falsedades mataste sentir toda la confianza de amarte otra vez Mi lindo fue quererte, cuidarte y adorarte Empezaba a llenar ser mi esposa y compañera Dile cómo fue quererte, cuidarte y adorarte Empezaba a llenar ser mi esposa y compañera A todo le decía, ella es, ella es Y al final, dime por qué ¿Por qué vuelves ahora? Si no, no es terminado Ya no, dime que no volverás a querer Será imposible volver a quererte Mi amor no lograré, aquí ya no dejó Con tus falsedades mataste sentir toda la confianza de amarte otra vez Mi lindo fue quererte, cuidarte y adorarte Empezaba a llenar ser mi esposa y compañera Mi lindo fue quererte, cuidarte y adorarte Empezaba a llenar ser mi esposa y compañera ¡Baila, baila, baila, chica! Que tienes, eternamente tuyos Che eres Che eres, que tienes La gente amante del ritmo tropical andino del rey Che eres, viene Llorando, regresarás Llorando, regresarás Mariposita Llorando, regresarás Mariposita Mariposita ¡Baila, baila, baila! Jamás sin cogeras, Cholita Cariño de verdad me grita Hoy te arrepentirás, Cholita Llorando regresarás Jamás sin cogeras, Cholita Cariño de verdad me grita Hoy te arrepentirás, Cholita Llorando regresarás Saludos para mis amigos de la banda de músicos de Gozu Bando Gracias Gozu ¡Eh! 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 ¡Para Peter! ¡La palma! ¡San Peter! ¡La palma! ¡San Peter! ¡La palma! ¡San Peter! ¡Para nosotros! ¡Piter! ¡Acá está tu amorcito! ¡Dónde está Peter! ¡Dónde está Peter! ¡Con cariño! Para Peter! ¡Dónde está Peter! ¡Al cliente! ¡Baila! ¡San Peter! ¡Su amorcito! ¡Ya! ¡Die! ¡Ah! ¡Cá ha! ¡San Peter! ¡La palma! ¡E и büy! ¡Ah! ¡Qué viva! ¡Su amorcito! ¡A su amorcito! ¡A su amorcito! ¡Que viva! ¡Y que viva! ¡Y que beba por el amor! ¡Chévere! Peter! ¡Piter! ¡Petard! ¡Te lo agradezco! ¡Viene! Cariño de comprensión Jamás sigo cariño de verdad me grita Hoy te arrepentirás, señorita, yo no te arrepentirás Jamás sigo cariño de verdad me grita Hoy te arrepentirás, señorita, yo no te arrepentirás Y la mancha va a salir ¡Un grito! Borracho Borrachito en las cantinas Sufrir Por el diablo ¡Pica, negro, pica! Andrés Tapia del Perú ¡Viene! Borracho en las cantinas Tomando varias cervezas Por un cigarrillo en la mano Por culpa de tu traición Por un cigarrillo en la mano Por culpa de tu traición No sé por qué tú te burla No sé por qué tú te alejas Por culpa de tus engaños Perdido ahora estoy Borrachito en las cantinas Perdido ahora estoy ¡Ahí! ¡China! ¡Uh! ¡Ahora! Para todos los borrachitos de amor Aquellos que brindan por alegría Y no por tristeza ¡Uh! ¡Uh! Borracho en los borrachitos de amor Andrés A ver Pero tú también La gente llena de bandas Tomando varias cervezas Por tu cigarro en la mano Por culpa de tu traición Por tu cigarro en la mano Por culpa de tu traición No sé por qué no te burlar No sé por qué tú te alejas Por culpa de tus engaños Perdido ahora estoy Borracho y las banderas Perdido ahora estoy Corazón, corazón Ya no estoy gustando Por mi como lo digo Dale la vida Corazón, corazón Ya no estoy gustando Por mi como lo digo Dale la vida La gente de canto producciones Chévere Bueno, Gonzalo La gente pulenta Y la banda de músicos De banda Sous Chévere Calder La gente chévere La gente chévere Chévere Sufriendo La, la, la Llorando Por tu no sé Que la palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba Juliana La palma se arriba Que suene la palma Del dorito Con tus mentiras Tú llorarás Con tus mentiras Y vas a sentir Suspirás Y ahora Al ser de la Sufrirás Y te recordarás Y ahora viene de Luces y Sonido Fenders Unita Juliana Todo el mundo con la botella en la mano, la chelita en la mano ¿Dónde está el grupo más alegre de la noche? Levátenme la botellita Levátenme la cerveza, la botella arriba, señoras y señores Los hinchas por siempre, gentil Si no es suficiente para ti, este mixto lo reclamaron Si quieres, si quieres sabor, te doy mi vida A cambio, tan solo quiero, amor sincero, cariño Amor de pobre Interpretada y cantada en la voz de Roy Que vives con las palmas Arriba en las palmas que suenen Quintiosos, arriba Quintiosos, arriba Quintiosos, arriba Canta Juliana Sé suficiente para ti, este mixto lo reclamaron A cambio, todo me querían Sé tu amor verdadero Todavía no tengo un talento Yo no sabía que me quiera, de que mi corazón es sincero Y la palma arriba, y la palma arriba Ay corazón, por qué sufres, por qué lloras por esa mujer Ay corazón, me enamoraste, suena cualquiera que no sabe amar Ay corazón, por qué sufres, por qué lloras por esa mujer Ay corazón, te enamoraste, suena cualquiera que no sabe amar Ya no llores más, ya no sufras más Miren esa mujer, no es la pena Ya no llores más, ya no sufras más Miren esa mujer, no es la pena Ajá Imítame Amiga Ella sufre y llora Tú no comprendes mi dolor Yo solo te pido Ayúdame Porque anda Miren esa mujer Miren esa mujer Así dice Che 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 Miren esa mujer 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 Hoy sufro mi dolor Amiga 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 ¡Ale, cancina de Santa María! ¡Solera! ¡Ale! Señoras y señores Más canciones Para la gente amante siempre que estive ¡Ale, cancina de Santa María! La gente de Juli ¡Con cariño! Para mis amigos de Chucuyo, la gente de Juliaca Y a la gente de Arequipa La gente de Para ¡El grupo! ¡Eh! 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 ¿Eh! «¡Eh! ¡Eh! ¡Ale, cancina de Santa María! ¡Eh! ¡Ven! ¡ischer! Quiero volver a caminar por los momentos del ayer Quiero volver a caminar por los momentos del ayer Para que si no conocerte, me llegué yo a quererte Para que si no conocerte, me llegué yo a mirarte Se ha hecho raro al corazón, tanto amor me ha brindado Se ha hecho raro al corazón, tanto amor te ofrecí Si me enseñaste a quererte, se me abrió el olvido Si me enseñaste a quererte, se me abrió el olvido Chicas, qué bonito La gente culeta Los Fenders Son hijos de Para Fidelos Y habrán los padrinos un abrazo Felicidades Sabrán, Fidelos Chérez Para la gente de Tabla, la heroica La gente de Mollegua Te salgo para la René con mucho cariño Es loco Porque ando con plástico Con mucho cariño Marí La gente de la banda La banda Son Con cariño Río Solamente a los cheleros Solamente a los cheleros Lucha por siempre Arriba 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 Hey 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 Con la música bonita de la baile, salió de la Policía Nacional de Perú, Perú, abrazo, Joel, felicidades. Música Debe, como la herida, de noche, de buenas cantinas, hoy por vor, en cuanto a todo, todo es un acto, todo me importa la gente, no me da mi vida, hoy son traía licor para calmar toda la fe. Música Por ella me borracho, por ella estoy llorando, y nadie me comprende, lo que me está pasando. Por ella me borracho, por ella estoy llorando, y nadie me comprende, lo que me está pasando. Música 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 Conejía Agustancia La gente Para que me ruego Me suplico Dejen ser feliz Porque yo quiero Que esa chica Si no me haces tan pobre Para que me ruego Me suplico Dejen ser feliz Porque yo quiero Que esa chica Si no me haces tan pobre Si no me haces tan pobre Si no me haces tan pobre La gente chelera Cerecera, cantinera ¡Ven, ven! ¡Arriba! Por siempre, gentiles En la historia de Robio Casador Juan Argentin ¡Adi! ¡Sí, sí! ¡Oh! Que esa, que esa No termina Esa pieza No termina Esa pieza No termina Esa pieza No termina ¡Arriba! La gente chévere ¡Dale! ¿Dónde está la gente? Piola La gente más alegre La pieza Levánteme los brazos Al lado izquierdo Al lado derecho Adelante Atrás Más al fondo Ahí está la gente Algunos nos reencontramos Luego de muchos años Atrás Gente que Siempre subo Al tanto En la carrera musical De Robio Y a nombre también De toda la banda De los gentiles Que también nos sentimos honrados Por tanto cariño Tanto aprecio Muchas gracias Ya ¡Viene! ¡Ajá! Te vi con él Te vi con él De sus brazos ¿Y qué pasó, Robio? ¡Del grupo! ¡Gentiles! ¡Gentiles! ¡Con cariño! ¡Vanca con cibiles! ¡Cambios! ¡Somos los gentiles! ¡Oye, Juliana! ¡Cinadio de los vientos! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Eh! ¡La palma! ¡Eh! ¡Que sí! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Vení! ¡Eh! ¡Eh! Te vi con él ¡Ven a las producciones! ¡Con el domingo y triste lloré! ¡Cantarrón! ¡Te vi con él Y me reí ¡Pero al golpearles te lloré! ¡Te vi con él Y me reí ¡Pero al golpearles te lloré! ¡A dónde iré! ¡A dónde iré? ¡Llulgaré! ¡Con esta pena en el corazón! ¡Te vas a llorar! ¡Me quedo aquí! ¡Llorando triste y sin tu amor! ¡Ven a las producciones! ¡Te vi con él! ¡A dónde iré! ¡Pero al golpearles te lloré! ¡Pero al golpearles te lloré! ¡Fero al golpearles te lloré! ¡Sacé en su verano! ¡La gente viola ayer! ¡Salud! ¿Quién no ha llorado con esa canción? No comprendí, te había perdido ¿Quién no ha sufrido con esa canción? No quise darte el gusto, me reí delante de ti A nada ¡La mona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Juliana! ¡Eh! ¡Boletines! Venir mucho a tu wear Venir mucho a tu karam Venir mucho a tu wear ¡Bebi con él y a mí y a mi reí! Me llamó el día de triste y lloré Bebi con él y me reí me llamó el día de triste y lloré ¿A dónde iré? Y no me haré cuando está plena en el corazón Me vas con él, te quedo aquí Llorando triste y sin tu amor Salombrado de Dito, John Marajé De Chivay, de Roy De Salido A mis hermanos Enrico Hunter, Arequita, Carmen A mi De mi corazón, te quedo aquí Llorando triste y sin tu amor Llorando sin cariño Salombrado de Dito, Andonio Mis amigos La gente bonita de Ecuador, Dito Cuentos recuerdos Que suene la paz A la aprobación de Caracos A la aprobación 98 Con cariño Arroyo La promo 98 Mis amigos, gentiles Somos los gentiles Hoy, mañana, diciembre Bien Chicas, ¿qué tema falta? ¿Qué tema falta? ¿Qué tema falta? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema falta? ¿Cuál? Acérquense un poquito más No las escucho A ver ¿Qué tema? Tu traición, me dicen Por allá ¿Qué tema? Tu traición Chévere Otro tema Otro tema La gente para Víbora Chévere Para Yola Ella está llorando También Ya se vienen Breve momentos Chévere Dale Vamos a llorar Muchachos Amor y odio Bueno, si viste Adoramos Chévere Es Gam Terein Chévere Chévere Gendiles Vaya de aquí vas a llorar por mí, cuando supiste adorar tu cariño Cuando me aleje de aquí vas a llorar por mí, cuando supiste adorar tu cariño Dejaste ir a tu hermosa querido Y a la gente de rol de corporación Dejaste ir a encima, gracias La gente de los... Vas a llorar, vas a llorar, cuando me vayas a llorar Vas a llorar, vas a llorar, cuando me vayas a este lugar ¡Fuerte! ¿Cuándo? Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, cuando me vayas a este lugar Chicas, dicen que todo lo que se hace en esta vida ¡Arriba! ¡Ohora! ¡Se paga! ¡Qué pides! ¡En la voz de Roy! ¡Con la palma arriba! ¡Viva! La palma arriba, la palma arriba ¡Hey! ¡Viva! 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 Que tú me vayas, que tú me vayas De aquí vas a llorar por mí Hoy no subiste, hoy no subiste Si va a adorar mi cariño Dejas de ir, dejas de ir A quien más te ha querido Vas a llorar, recordando Vas a llorar, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Tú me vayas de este lugar Vas a llorar, vas a llorar Tú me vayas de este lugar Salud a la luz y salud a la noche A la gente de Oliva que nos visita En esta ciudad de Ángel Equipa, muchas gracias Mali Corazón, nos vamos a Puerto Maldonado Y a la chica cazadora Me recuerdo, Roy Salud a la chica cazadora Y algunas de ellas están en Lima La capital peruana Un abrazo gigante para Para todas las chicas cazadoras Que nos acompañaban en aquellos años Juntamente con toda la gente chévere Amigos de Arequipa La gente de Lima Y aquí a día voy a estar con nosotros Al obra Nuestro gran amigo Huelzo En la bella tierra de las 33 iglesias La chica está llorando Una chica está llorando, el honor de su mala suerte El hombre El hombre que ella quería se marchó y era para siempre Chicas Ella grita que no quiere y no lo puede olvidar Quisiera ayudarla, no deja de llorar No deja de llorar No solo llorar, no solo llorar Con las malmas arriba, la gente sufría, la gente sufría, la gente que llora Por un amor no correspondido, ese amor que no te supo valorar Una chica está llorando, de dolor su mala suerte La gente, la gente de Chunguyo, la gente de Cuyo Cuyo, donde está la gente de Cuyo Cuyo Arriba, saldando, arriba, saldando Hey, 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 hey Una chica está llorando, de dolor su mala suerte De lo que ella quería, se marchó ya para siempre Ella grita que lo quiere, que no lo voy a olvidar Quisiera ayudarla, no deja de llorar Ella grita que lo quiere, que no lo voy a olvidar Quisiera ayudarla, no deja de llorar Por su amor, por su amor, por su amor, por su amor Ya no sufrir Hey, 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 hey Se logra Rosa, Flor Talacios Rosa, estamos en Juliaga, Rosa Estamos en Juliaga Bien Chito Chere Bien, hay canciones que nos están reclamando Canciones que pertenecen pues a los discos del año 98, 97 Chere Canciones en el cual se hicieron conocidas muchos temas Entre ellos, grandes éxitos del estilo G E interpretadas y cantadas en la voz de Roy Y una de ellas es esta Cuando te vayas muy lejos Acuérdate Acuérdate de mí Hey, hey, hey Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo que hiciste feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo que hiciste feliz a mi corazón Río ¡Salud! ¡Nosotos de mí! ¡La gente, Juliaga! ¡Arriba las palmas, arriba! ¡Oh! Porque estoy la sol, porque estoy sin verte Entonces estoy diciendo, mi gloria y ayer Porque estoy la sol, porque estoy sin verte Entonces estoy diciendo, mi gloria y ayer ¡Qué, qué, 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 La chicha bonita, la chicha con clase, elegante, en la voz de Roy Decías que me querías, decías que me amabas Decías que me querías, decías que me amabas Vigías con tus caricias, nunca les querí Vigías con tus caricias, nunca les amabas Una noche a tres horas, como un niño me enamorás Una noche a tres horas, como un niño me enamorás Jugaste con mi cariño, mi hervita, malta hierba Jugaste con mi cariño, mi hervita, malta hierba ¿Vas canciones? Ese es No le pongas nervioso a negro Y a la gente de los sonidos, Fenders ¿Dónde están? ¿Dónde están, muchachos? Arriba Y suena la palma, arriba Y sí La palma, arriba, Juliana Y la palma, arriba Y la palma, arriba Y la palma, arriba ¿Por qué sufrís? ¿Por qué lloras por esa mujer? Ay corazón, te enamoraste, si una cualquiera nos ha que amar Ay corazón, ¿por qué sufrir? ¿por qué lloras por esa mujer? Ay corazón, te enamoraste de una mujer que no sabe amar Nosotros sabíamos amar Ya no llores más, ya no sufras más, y no saben qué no vale la pena Ya no llores más, ya no sufras más, y no saben qué no vale la pena Esa es la obra a los amigos, a la gente chévere Oye, hay chela o no chela todavía, ¿cómo estamos? Una la cosa, no sea malo, ya dos Levánteme la botella a los que están tomando por caja, ¿dónde están los que están tomando por caja? Aquellos que están brindando con la rica y el fumante cervecita Hoy estamos con la gente chévere de cerveza, pince, es la obra a los amigos músicos Muchas gracias, cariño, cariño Roy No vayas a pensar, no, por favor Coco Chambéa para la Bacus Claro, eres Gracias a la auspicio Gracias a la Bacus A la gente de Bacus, muchas gracias Tiene esposa, familia Auspiciador oficial de Coco Yosí Tiene carro Ya, señoras y señores, más canciones Muchas gracias chicas Viene Yo, que tanto te amé No quise darme cuenta Que me engañabas con él Y a cada momento Por aquí está Que está una excusa Para no creer Lo que hablaba de ti Eso que no tiene ni afinador Chicas, un grito ¡Arriba! ¡Eh! ¡Las palmas! ¿Por qué persigues a los pitufos? ¿Dónde son las que te más alegres? ¡Levanten las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con las palmas! ¡Arriba! La gente chévere La gente de Juliaca Mis hermanos De Encantos Producciones No hay más Gracias Encantos Aquí Yo ¿Qué? ¿Tú qué amé? ¿Qué? 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 No quise darme cuenta Que me engañabas con él Chicas, chicas, chicas Y a cada momento Inventa una excusa Para no creer De que hablaban de ti ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero hoy Te he convencido Que es verdad Al verte en la esquina De brazos con él Sentí tristeza Que me hizo entender Que no vale Que no vale la pena No vale Seguir amándote Que no vale la pena Vamos a cantar De corazón a corazón Viene, viene, viene Yo invocare Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo Que parecen Dos versos que te escribí Y gritaré Tus fotos de mi habitación ¡Ohhh! ¡Ohhh! Que borran sus recuerdos ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Te voy a arrancar! ¡Ohhh! Para Alex La familia Huasaca Shuka Shaka ¡Ohhh! Alex Arranca Mis amigos Gentiles Yo, que tanto te amé No quise darte cuenta Que me engañabas con él Y a cada momento Y me da una excusa Para no creer Lo que hablaba de ti Pero hoy Me he convencido Que es verdad Al verte en una esquina De brazos con él Sentí tristeza Que me hizo ver Que no vale la pena Seguir amándote Que no vale la pena Yo te contaré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de flor Llegué Por los versos que te escribí Quitaré Tus fotos de mi habitación Con las palmas arriba De un lado para el otro Con las palmas arriba Las palmas arriba Julián Te arrancaré De mi corazón Dice Y hoy lloraré Y romperé Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tus fotos de mi habitación La chela arriba 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 Bien Y ahora todo el mundo Se prepara a menear La gente chévere Que está brindando Por ese lado Gracias a las chicas guapas Que nos alcanzaron Un pequeño detalle Muchas gracias Gracias Se nota que estamos Un poquito Un poquito Nada más Salud para la gente chévere Mis hermanos músicos Que el día de hoy Nos acompañan Muchas gracias Y que tuvieron también Un momento Muchas gracias Dos canciones Nos estamos decidiendo A la gente de los Héroes Internacional La gente del sur del Perú Muchísimas gracias A los muchachos Y a la gente también De sonidos Fenders Muchas gracias Personas que En cada evento Ponen La talla De cada agrupación Que se presenta Muchas gracias muchachos Como siempre Les mandamos un abrazo Gigante Gracias también A la gente de Para Mis hermanos de Para El amante de músicos Y hoy también Se vieron con nosotros Muchas gracias Bien Nos vamos despidiendo Gracias A David Gracias A Roxanita Por la gran invitación La próxima semana Estamos En el campo frial Si me parece Juntamente En un gran evento Por el día De todas las madres Mamita Déjame nacer Tenería Juntas gracias Y el grupo Gentiles Para Irene Valdivia Como hacer el aprecio Gentiles Muchas gracias Irene La palmas arriba Mamita, escucha mi vocecita, no te besabas de mí, déjate vivir Mamita, escucha mi vocecita, no te besabas de mí, déjate vivir Soy hijo de tus entraños, el fruto de tus amores, y no me primes de la vida, quiero nacer Soy hijo de tus entraños, el fruto de tus amores, y no me primes de la vida, quiero vivir Mamita, me gusta cuando tú bailas, siento la felicidad de tu corazón Mamita, me gusta cuando tú bailas, siento la felicidad de tu corazón Yo quiero hacerte ruego, termine de ver el punto, déjame que yo tengo higuelita mamá Yo quiero, yo quiero hacerte ruego, termine de ver el punto, déjame que yo tengo higuelita mamá Déjame nacer, déjame nacer, hermanita, quiero vivir Las manos arriba, ayuda a la palma, ahí, 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 ¿Dónde está la cervecita? Arriba las llenas, arriba, arriba las llenas, ahí, 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 ahí fell Mamita, escucha mi vocecita, no te ves a las de mí, déjame vivir Mamita, escucha mi vocecita, no te ves a las de mí, déjame vivir Soy hijo de tus entraños, de fría de tus amores, no me prives de la vida, quiero nacer Soy hijo de tus entraños, de fría de tus amores, no me prives de la vida, quiero nacer Mamita, me gusta cuando tú bailas, siento la felicidad de tu corazón Mamita, me gusta cuando tú bailas, siento la felicidad de tu corazón Yo quiero hacerte ruido, perdí de bebé el mundo, déjame que yo te voy, higuelita mamá Yo quiero hacerte ruido, perdí de bebé el mundo, déjame que yo te voy, higuelita mamá Las palmas arriba, que suene las palmas arriba, Juliana Eh, 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 tu fra, tu fra, bendí de bebé Santa María La familia Santa María Para la gente viola, los amigos de Cuyo Cuyo, un abrazo Gracias por esa presa, por ese cariño Los llevamos aquí en lo más profundo de nuestros corazones Gracias a la familia Santa María Y a toda la gente maravillosa La gente de Cuyo Cuyo que el día de hoy no visitaron Muchas gracias Chévere En la parte final La familia Calcina La familia Calcina Cuyo Cuyo Levante la mano la familia Calcina Adrigo Eh, 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 eh Esa mujer sabe bien que yo la quiero, no tengo una mujer Esa mujer sabe bien que yo la quiero, no tengo una mujer Sin embargo, chicas, sin embargo Sin embargo, chicas, sin embargo Sin embargo, en caña Con quien Con mi amigo Su cariño Su cariño Su amor Es sobre ti Ya andamos, ya andamos, viene Mi moral Fuerte Mi moral Con quienes Con quienes Su alma Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tu vida Te destruirá Salud a la Javi Corazón Y a los muñecos Del ritmo Salud a todos Que le cheren Gracias Javi Bueno, señoras y señores Muchísimas gracias Nos pasamos a retirar Ya que tenemos presentaciones En diferentes puntos De nuestro querido Perú Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Gracias a cada uno de ustedes Gentiles Amantes del ritmo Profitual Por siempre Por siempre Río Río por río Porque no sé sufrir Allí Río 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 Que yo la quiero No tengo Fraudé Sin embargo Cañado Con mi amigo Su cariño Y su amor Que se ocupe de hoy Vígula, vígula Tú quieres matar mi corazón Vígula, vígula Tu vida se destruirá Señoras y señores, muchas gracias Gracias, gracias Javi, Javi corazón Muchas gracias a todos los muchachos De los muchachos del ritmo Vígula, vígula Vígula, vígula Tú quieres matar mi corazón Vígula, vígula Tu vida se destruirá Siente la calidad musical Sentiré Sentiré Por siempre En la voz de Roy Chiche elegante Eternamente Los reyes de la cumbia tropical Muchas gracias Muchas gracias A, 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 si la vía baila Este es el ritmo de miles Muchas gracias Permiso El día 14 14 Felicidad de la madre Ahí nos vemos Campoferial Chévere Permiso A, 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 a... ¡Gracias!